Llegó el momento de la buena música, un programa con versatilidad e identidad propia, lleno de carisma y rey del huepa, el pionero vallenato, el pionero vallenato. Bueno, mis amigos, vámonos rápidamente. Ahora sí, vamos a darle la mordida a la cuenta de tres, no vamos a cantar las mañanitas porque ya pasó la canción de la vallenata, que debe ser, ¿verdad? Feliz cumpleaños, con esa tenemos y aquí la estuvimos cantando, hasta parecían aquí cotorritas de cante y cante, ¿verdad? No, no se crean para nada. Ok, a la cuenta de tres y dice una, voy a voltear, perdón, ¿verdad? Voy a estar de espaldas para que me vean nada más ni nada menos. Una, dos, tres. Bueno, ya lo probé primero que ustedes. Vamos a ver la salsa o piña. La sal, ya te gusta la salsa o piña, ¿verdad? Esto se llama, aunque no estés conmigo. ¡Vamos a verlo! ¡Prepárate! 1980, este es Figo, del nacimiento de un gigante de la música colombiana, Iba Gemnata. Nacido, en las entrañas mismas, el Cerro de la Campana. Precisamente ahí, a un lado, el gran símbolo de Monterrey. De Monterrey. El Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla. Regiomontano. De pura chachachacepa. Y orgulloso, lo pregona en su cantar. Desde Saltillo, Coahuila, México. El pionero vallenato. Bajo el farón de aquel rincón. La china y el pelón están en el atracón. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. Y nos dieron las diez y las once. Luna, llena mi alma de cumbia. Sáquale de mí la locura. Llévame a la luz y a la paz. Él es, él es, el rebelde del acordeón. Celso Piña. Celso Piña. Celso Piña. Piña. Y su ronda Bogotá. Uno de los grupos con más proyección. Por su fuerza interpretativa. El abanderado que porta con orgullo. El estandarte de esta corriente musical. Y se ha trazado el camino para la nueva generación de grupos colombianos. Llámense como se llame. Simplemente. El rebelde. El rebelde del acordeón. El rebelde. El rebelde del acordeón. Celso Piña. Celso Piña. Y su ronda Bogotá. Y su ronda Bogotá. Celso Piña. Ustedes conocen a un gran personaje que tienen aquí. Quiero presentarles a un gran personaje que ustedes ya conocen. Damos la bienvenida al maestro. El pezpó. El pezpó. Y su ronda Bogotá. El pezpó. de la acordeón Salso Piña desde la campana Colombia, mis señores. Aquí presente grupo. Aquí presente. Oye Salso, te faltó decirles gracias por estar aquí, pudiendo estar gracias por estar aquí pudiendo estar allá. ¿Dónde? No sé. Oye, bueno, una gracias a toda la raza que está aquí celebrando precisamente a Salso Piña y su producción discográfica, a toda la racita a las cámaras de RSG también que están aquí presentes, mi camarógrafo y a toda la banda saludos superespeciales a Danzas de la Calle que están aquí también presentes y toda la danza de Santillo Puebla ¡El rey del campo! Gracias a mis amigos, aquí está el rebelde ¡Sanso Piña! ¡Aplausos! 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 Tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando Un día en que te desocas a volver y ser feliz Como antes tuvimos un tiempo Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de los amantes que hace cárcel Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que te alejamos De querer ser un solo día Estoy contigo antes del mejor de mi vida Por tu felicidad, por tu sal de la pena Pero que todo el tiempo es una sola navidad Ser gran amor que aún te tengo Tengo un ángel que te quiere lo que sigo Quiero que seas feliz Vamos, que no seas conmigo A ver lo que es como así A ver lo que es como así A ver lo que es como así Por tu felicidad, por tu sal de la pena Pero que todo el tiempo es una sola navidad Que el amor y al amor que aún te tengo Tengo un ángel que te quiero lo que sigo Tengo un ángel que te quiero lo que sigo Oye, se ve más chido que en Durango A ver, es más Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo El más, el más Dentro de ese que se vio manchero Que el verdo dorango, güey Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo Gracias Gracias, amigo, gracias ¡Ay, mira, me voy a poner! Tu mundo vallenato Ya vuelve El pionero vallenato Poder del hueva